Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Margun Z El mejor Fortnite que puede haber para Android Y ya que el Creative Destruction al parecer no lo pude conseguir, no lo pude abrir Esto está muy raro, porque me dejó de funcionar un día Cuando estaba grabando a medias un gameplay y pues ya Dale Y pues lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser Ir al multijugador normal, ya que normalmente yo jugaba a Battle Royale Así que vamos a hacer unas partidas cualquiera y luego de eso nos vamos a Battle Royale Ok, ok Necesito encontrar algunos tíos No sé en dónde hay tipos Uy, ya los vi Están por aquí Ay, ay, ay Toma Oh, toma, toma, me hice una kill No, no, no No Este tío No lo vi venir Este tío va todo lento What? Ah, mire, entonces yo te bailo Muy bien, vamos No Te vi No Pero es que están todos acá No No puede ser Pero es que se vinieron todos acá Para yo contra el mundo What? Eso Vamos ganando por lo menos por dos kills No podemos dejar ca... Uy, mire este tío Te moriste, güey Y lo sabes ¿Qué? ¿Por qué no se muere el... Ah, te vi ¿Por qué no se murió este güey? Este güey No entiendo por qué no se murió Otra vez vamos de... Uy, no Toma, toma, toma Toma No Mira Toma un hamster Empate No puedo creerlo Dos y doce Vamos Otra partida Que esto está muy interesante No puedo creer los palizones Que nos estábamos dando De hecho con eso Debí haber considerado Comprarme una escopeta En vez de comprarme Estas dos pistolas No veo nada Esperen Ya Ya veo, ya veo No Toma Apuesto a que Estaba persiguiendo a mi amigo No Que había un tío ahí Y si Y si se murió No estoy seguro De si se haya muerto Pero Vamos Empate Toma Kill Hay otro tío 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 Bien Ostras Eso se llama trabajo en equipo Hola amigo Qué pésimo soy Se murió Uh Baila en victoria No Ay Toma esto Qué Esa tío Es hacker No se moría Ustras Ya vieron el marcador 10 A 3 Vamos ganando Por paliza A ver Hay un tío Vamos a ir a por el hacker Donde está la hacker Ya se murió Uy Uy este tío Sabes como te moriste Uy Cierto Lo maté Ya me he hecho Muchas kills O sea Qué bueno soy Ay No molestes Güey Botiquín No Acabé de gastar Un hamster Nada más Por Matar Un tío Que mataron Y victoria Vean ese paliza 3 A 12 Y bueno Este Este resto De gameplay Yo creo Que lo voy a Dedicar Al battle Royale Así que Hay otro modo De capturar El punto O algo así Y también El de duelo A muerte Y la aventura Así que ustedes Díganme Qué modo Quieren que probemos En el siguiente video Vamos a hacer Una canasta Como los pros Que somos Fua Sua No Y me caen Balones de otras Personas Ex Se está Se quedó Atorado El balón O algo así Hay mucha gente Acá Eso está Claro A ver Voy a cortar Ya Ya está Y ya está Y ya está No Coge cosas Por favor No Estras Me encantan los botiquines Si ustedes escucharon Ahorita había un sonido De Rocket Launcher Y la verdad de eso estuvo Horrible porque se notaba Como iba a morir Si no saltaba Y salté justamente cuando me quisieron Disparar y yo sin darme cuenta A ver hay una batalla De tíos ahí en la que no quiero meterme Coge arma No puedo creer que este tío Ostras Que bueno soy Bueno no 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 fue No es que sea muy bueno Hice rapiña Ostras Armitas pa mi Ahora no voy a Ahora no sea que venga un tipo Por aquí Y me haga lo mismo Que después de haber matado Otro tío El me mate La verdad eso sería desastroso A ver Estamos cogiendo acá bastantes materiales Porque Un Rocket Launcher Genial Ya creían que me iban poniendo la pistolita Bueno Para construir esta pistola Necesitamos Llantas Así que Rompemos carros Y ya está Y me dan la pistola De una Tío 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 Ostras Toma Ay no No Ostras No 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 Un plano Genial Un Sniper Eso Me sirve mucho A ver Si Consigo ese Sniper Ostras Si consigo ese Sniper De seguro Mato a todos Y me dan una Súper Construcción Entonces Pues nada chicos Denle like Comenten Suscribanse Y hasta la próxima Bye